Con una capa blanca de agua nieve es como permanece el volcán Popocatépetl, el Istasíhuatl, Citlaltépetl y la montaña de la Malinche por las bajas temperaturas que se han registrado en los estados de Puebla y Tlaxcala. Los bellos paisajes en los volcanes y montañas que regalan las bajas temperaturas se han convertido en un atractivo para visitantes locales y nacionales, quienes no se hacen esperar para realizar senderismo en los diferentes parques. Por ello, los operativos de la Cruz Roja Mexicana incrementan durante esta temporada. Normalmente en la temporada de montaña, que es de octubre a febrero, se incrementa mucho la participación del grupo de alta montaña. ¿Por qué? Porque es cuando más la gente va a estos lugares. Principalmente ahorita en estas fechas que se cubren de blanco, pues mucha gente va con la inquietud de poder subir. Se puede incrementar hasta un 12% la atención a este tipo de servicios. A pesar que el senderismo es practicado mayormente por profesionales y con un equipo adecuado, hay quienes aventuran con lo que tienen en su alcance y sin conocer la ruta para escalar los volcanes o montañas. Por lo que es común, los extravíos en las excursiones. Tienen que llevar ropa adecuada para el frío. Obviamente las temperaturas que se sienten aquí en Puebla ya a una altura considerable se incrementan bastante fuerte y esto obviamente puede poner en riesgo a la gente por contextos de hipotermia. Los especialistas recomiendan ascender a los volcanes y montañas con un guía experimentado, llevar equipo y ropa adecuada para cubrirse de las bajas temperaturas, hidratarse y evitar las bebidas alcohólicas. Pero sobre todo si hay restricción de acceso, acatarla y no subir. Informo Paranoti 13, Pamela Muñoz.